Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Mi delirio, me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol 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 El sol